Nos comunicaron desde Shell que podía llegar a aparecer este mensaje vía WhatsApp o vía otras redes sociales, siendo que supuestamente regalaban bonos o algo por tres meses de combustible. Shell mandó un comunicado de que esto no era cierto de parte de la empresa, de ninguna petrolera, y bueno, nosotros publicamos en nuestra página de Facebook, que es nuestra página principal, Shell Crespo, que esto era falso básicamente. Y anoche surgió que nos llegaron mensajes por todos lados, preguntándonos justamente por este mensaje y nosotros diciendo a las personas que no ingresan los datos porque estaban robando datos y todas esas cosas. Y bueno, ya, lo lógico es, creo que hoy en día ninguna empresa va a salir a regalar nada sin antes hacer una publicidad, una encuesta, una promoción, algo. Por eso, digamos, hoy en día esto es todo falso, digamos. Bueno, vamos a aprovechar para decir entonces, para aclarar que no se está regalando nada y por otro lado, bueno, vemos una desesperación impresionante. ¿Recibiste cigarrillo? Se recibe algo, están las cantidades de cigarrillos tan limitadas. Las cigarreras nos avisaron, digamos, que ellas abrían, digamos, pero mandaron una cierta cantidad a cada pueblo, a cada ciudad para repartirlo. Hoy debés tener acá en el espacio al hombre más buscado de la ciudad, el que vende. Está justamente acá entregando. Sí, la verdad que él recién vino, ahí nos va a pasar el pedido de lo que va a bajar o lo que puede dejar en realidad, que es lo que hay. Así que vamos a ver qué pasará. Bueno, es impresionante como la gente viene a buscar. Recién estuvimos algo así como cinco minutos y no paraba de llegar gente, todo el mundo buscando lo mismo. Sí, la verdad que me han escrito por Facebook a mi mismo WhatsApp, preguntándome, ¿tenés cigarrillo o algo? Me han parado en la calle y me han preguntado, ¿tenés un cigarrillo para mí? Yo no fumo. La verdad que es una locura, o sea. Pero bueno, o sea, lo que hay tratamos de vender de a uno o dos atados para que todos los fumadores puedan tener, pero no depende de nosotros, básicamente. Bueno, por otro lado, ustedes tienen de alguna manera la restricción en el acceso a la gente a este espacio. Una por vez y con todas las medidas de prevención. Sí, la verdad que sí. Y hoy en día se cumplen bien porque la gente ya creo que se acostumbró a esto de lo que es la pandemia, usar barbijo, respetar la distancia. Así que por ese lado venimos perfectos, digamos. Francisco, por otro lado, te consulto. ¿Disminuyeron las ventas? ¿Se mantienen? Te pregunto esto porque hay otra modalidad en horario de trabajo. Ustedes son una estación de servicio que tengo entendido siempre ha trabajado por la mañana, por la tarde, pero también por la noche. Sí, la verdad que el horario se redujo un poco ya que estamos cerrando a las 6 de la tarde. Y esto a la vez afecta algo en lo que es la venta del combustible, de toda la mercadería, pero además afectó todo lo que fue la cuarentena, digamos, en general, que decayó automáticamente, menos movimiento, un poco las ventas. ¿En este lugar se sigue manteniendo la cantidad de personal? Sí. Estamos trabajando todas las mismas personas y manteniendo las medidas de seguridad y controles que tenemos que hacer. Bueno, por otro lado, vos sos el que administra las redes de la empresa también. Por lo tanto, sos el que se ocupa de dar a conocer toda información que llegue para el público en general. Sí, la verdad que sí. Así que cualquier duda, consulta, se fija en las redes, tanto en Facebook como en Instagram que tenemos. Y si está publicado ahí, si hay una promoción, por ejemplo, u otra cosa, va a estar publicado ahí. De no ser verdad o cualquier cosa, pueden consultar vía mensaje privado en las redes o viniendo a la estación y llamando por teléfono. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!